Me dice el corazón Que escriba una canción Por todo lo que tengo que decirte Lo haré Tanta inspiración Solo me hace llorar Siempre escribo para recordar Todo esto lo provocas tú Y nadie más Me duele tanto el pensar Que no cambiará Exprimí mi voz y el regalo te gustó De escribir unos versos sin pensar De haber sabido cuánto iba a doler No verte más Te hubiera querido con mayor intensidad Ahora te recuerdo En cada beso, en las caricias de otra piel me da Te espero en este infierno Solo tu amor, mi amor Tus besos me podrán salvar Oh 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 Y ahora quiero regalarte una vez más mi voz Sentir que aún estás ahí junto a mí Te tengo que decir que no puedo vivir Si no estás junto a mí Ahora te recuerdo Que cada beso en las caricias que otra pierderá Te espero en este infierno Solo tu amor, mi amor Tus sesos me podrán salvar Ahora te recuerdo En cada beso en las caricias que otra pierderá Te espero en este infierno Solo tu amor, mi amor Tus besos me podrán salvar